bueno seguimos con la línea de producción verde ahora nos toca el quinto vídeo que son criptomonedas vamos a darnos prisa que bueno prisa relativa porque estoy viendo ya ya no tengo prisa que está pasando con el disco en esta semana pago ya no tengo prisa los están poniendo a cuarto a todos los pobrecitos nuestros que están en criptos bien tocó aquí en los 29 tirado hacia arriba yo mirar donde tengo puesta aquí tengo puesta la doble la doble señal dijimos si llegara 28 sería 28 28 28 27 700 una primera compra y si bajara ya antes decía 20.000 pero dejémoslo en 22.000 22.700 aquí otra segunda compra y ya a esperarlo que llegue hasta los cincuenta como poco qué te ha parecido Paco Pepe por muy limpio pues puede tener más corrección pues posiblemente de todas maneras ahora ya le podemos lanzar aquí está más abajo aunque debía de trazarle otra y mientras no supera esta directriz bajista señores míos no se os ocurra vale ni se os ocurra porque todavía puede pegar otro tironazo más a la baja por lo tanto todo tenga que superar los 35.000 para que se vaya hacia arriba todavía puede pegar un tironazo venirse a la zona 28 26 28 o incluso a la zona 22 23 problema de estas criptomonedas que el 2 por ciento del personal tiene casi el 80 por ciento vale y después rojeras tienen los billeteros ni las tocan por eso los precios van arriba y abajo de manera brutal las colecciones fijaros que estaban 43.000 ahora está llegó a 30 29 hay que tener mucha sangre fría para aguantar estos estos embates el eterno poco el hermanito pobre pero el hermanito pobre ha aguantado mejor el embate que lo ha aguantado el bitcoin bitcoin está bajando bastante más lógicamente cuando estas monedas importantes bitcoin baja las cripto más más flojitas digamos así las más especulativas suelen subir esta semana está bajando bitcoin y hay criptos de estas que están subiendo como como locas de todas maneras y hemos dicho que las más serias son estas estas son las las que vamos a seguir nosotros porque las otras son meramente especulativas estábamos hablando y lo hablamos os recomiendo el podcast de penis de esta semana porque ahí también hablamos de penis con base y penis puramente especulativas quien nos quiera buscar en internet con que ponga bolsa con los pagos ahí aparecemos nosotros todos los pocas que tenemos y todo tanto en internet como en el canal de youtube en la línea de producción también estamos ahí bolsa con los pagos o tu foro de bolsa o el foro de bolsa directamente si aprovechamos para ir a copa pepe me ha dicho va tienes que hacer un vídeo de divergencias bueno lo haremos y aquí vemos que en estos máximos había una divergencia bajista o bueno pagada quiere decirse se aciertan bastante no son la panacea no son el 100% pero nos dan avisos la media de estado fuera también de la zona de volumen las manos fuertes están aguantando este este título el etéreo por lo tanto pues la bajada puede ser que sea menos 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 gravosa de todas maneras yo no entraría ahora en estos momentos pero bueno aquí tenemos una B por encima de los niveles máximos que tenía lo cual quiere decir tendencia fuerte y una C ha terminado de hacer la C ya sinceramente no lo sé no lo sé ahora sí que aquí tendríamos que esperar a la rotura de resistencias o esperar a que se venga a la zona 770 800 estamos hablando de que está en 1200 pero como esto va como va pues una corrección cita después de vamos a ver vamos a verlo pues desde aquí mismo podemos trazar unos FIBO 61.8 estaríamos hablando de 890 aproximadamente bueno lo dejamos ahí eh pero vamos si hay que tener criptos estas dos tanto bitcoin como ethereum aprovechar correcciones para comprar SAM 옛날 tiene mi porte obviamente lo dejamos enfadar te voy a ver te voy a dar te voy a dar le es y te voy a hablar